Y ciertamente para disminuir los accidentes de tránsito es necesario que todos los salvadoreños tengan una cultura de educación vial. Sin embargo, instructores de manejo aseguran que antes de cambiar las normativas, la vía pública debería de adecuarse. Para disminuir accidentes de tránsito y estos actos de intolerancia en las calles de El Salvador, es importante crear una cultura de educación vial en los nuevos conductores. Objetivo que tienen cientos de escuelas de manejo en el país. Sin embargo, aseguran que la falta de paciencia y el caos vehicular ocasiona estas escenas. El tráfico nos cambia, verdad. Muchas veces creo que todos nos hemos vuelto intolerantes. Alguna vez hemos pitado, pues hemos respondido a una mala palabra. Quizás nosotros hemos exaltado, verdad, también hemos contestado de la mejor manera. Y creo que el tráfico es el principal causante de estos problemas. Y también el mayor problema que ha habido siempre en el tráfico, que sería una rivalidad que, para mi criterio, no debería existir entre los motociclistas y los de vehículos. Es una cosa que no debería existir, pero igual se mantiene hasta el día de ahora que han habido un poco de modificaciones en las leyes. Por su parte, el órgano legislativo ha modificado las reformas a la ley de tránsito, asignando nuevo valor a las esquelas. Pero instructores de manejo consideran que el país no se encuentra capacitado para implementar estas normas. Dicen que antes se deben reestructurar las calles y la vía pública. Creo yo que el país necesita, verdad, primero, educarse y, segundo, cambiar ciertas áreas. Ya que muchas veces queréis ir a hacer un mandado, no hay parqueo. Te parqueas solo a ir a la calle y cuando venís, sin placas. O allá es un parqueo y súper caro, verdad. O la inseguridad, verdad, que pueda haber de dejar tu vehículo a mitad de la calle y te le pueda pasar algo. Pero creo yo que antes de poder educarnos, también debemos prepararnos, verdad. Para yo poder ir a cancelar un recibo o ir a X banco, verdad, que esté a orilla de calle y yo pueda parquearme en un lugar seguro. Y que cuando yo salga no me vea con el imprevisto de que no tengo placas o tengo una multa en el parabrisa. Sin embargo, alumnos de escuela de manejo continúan recibiendo las clases teóricas con normalidad, ya que el viceministerio de transporte aún no ha modificado el manual de manejo entregado a las escuelas autorizadas. Carla Araniva, Noticiero Hechos.